Amigos, soy Edgardo Gascón desde los Premios Billboard de la Música Mexicana en compañía de Nitzia Chama y Eduardo Cuervo de CTL Wireless que nos tienen grandes consejos el día de hoy. Así es, Edgardo, el primero que lleguen a tiempo gracias al GPS de CTL Wireless. Muy bueno. Pueden enviar fotos a familiares y amigos desde aquí. Muy bueno. Y lo mejor, que regresen a casa sanos y salvos. Nunca manejen ni envíen textos al mismo tiempo. Por supuesto, Edgardo. Y que visiten Curacao para saber más de CTL Wireless. Pues muchas gracias por los consejos y ahora sí, a disfrutar del show. ¡Gracias!